Estamos en plena temporada de verano ya, la temporada 2020 que viene muy cargada ya que con esta realidad económica, social que estamos viviendo en la Argentina todos los compañeros y en general se han volcado al turismo local con lo que, bueno, por un lado hace que nos desborden los pedidos y que nos hagan que tengamos que ofrecer otras alternativas para tratar de darle alojamiento y la posibilidad de vacacionar a nuestros 6.300 afiliados que tenemos Lamentablemente a veces en enero supera la capacidad que tenemos entonces tenemos que ir buscando alternativas o alternativas de fechas para ir ofreciendo Acá como siempre ofrecemos nuestras cabañas de Cosquín que es nuestro ícono, que son nuestras cabañas y que realmente el afiliado la siente como propia que realmente tenemos toda la temporada completa, completa y bueno, vamos tratando de adjudicar y tratar de acomodar a todos los que solicitan para que puedan utilizarlas y también para eso buscamos alternativas en Mina Clavero en la que contratamos un complejo completo de 17 cabañas y en Santa Rosa de Calamuchita para cubrir el otro valle también alquilamos 8 cabañitas tenemos también, o trabajamos en conjunto con la Federación Argentina de Trabajadores de Luis Fuerza que nos ofrece los hoteles que tienen en Mar del Plata, Bariloche, Villa Gesell, Colón y Villa La Merced en el lago Los Molinos todos, todos, todos esos lugares están también desbordados de pedidos y estamos tratando de ubicarlos a todos cambiando fechas cuando superamos la capacidad que tenemos también hemos contratado un hotel en Villa Gesell que es donde más demanda tenemos en la costa que también lo tenemos completo a todas las plazas que hemos adquirido así que realmente un éxito la temporada y se está moviendo muy bien nosotros empezamos a trabajar desde diciembre porque trabajamos con vencimiento para darle mejor para que seamos más óptimos en cuanto a las adjudicaciones realmente está funcionando todo muy bien y estamos tratando de darle como anteriormente dijimos lugar a todos los afiliados